¡Los hijos de la velanda! ¡Los hijos de la velanda! ¡Los hijos de la velanda! ¡Para Taco y Suela! ¡Vamos a arrancar de esta manera! ¡Los hijos de la velanda! ¡Lloven de esta manera! ¡Los hijos de la velanda! ¡Vamos, vamos! ¡Los hijos de la velanda! 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 ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Buenas noches, buenos días, buenos amigos, muchas gracias por la maturada, así es, para los últimos. Hoy estamos acá en el Cinecidio de Ciudad, en la Ruta América, organizada por los músicos, como decimos, al sépios, antes que nada, sí, antes de pedir, voy a pedir un fuerte aplauso para alguien que estuvo toda la noche, panadita, acompañándonos, sí, a todos nosotros. Voy a pedir un buen aplauso a nuestra señora de Canin, fuerte aplauso. ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! No tenemos al año, sí, para terminar el año. Buenas noches, gracias por la felicidad. Así que, si ustedes las van a decir, nosotros les vamos a dar nada en la vida de San Francisco. Muy bien, así que, si ustedes las van a decir, nosotros les vamos a dieron allá. Muchísimas gracias a todos. Arrancamos sí, la sucesión de la Blanca, para zapatear, para bailar, cerrando esta hermosa fiesta, junto a todos ustedes, comenzamos así un poco. ¡Viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Y nos estamos yendo.